Hola, sean bienvenidos a esta sesión, a este vídeo relacionado con control de movimiento. En este caso no voy a hablarles de know-how de aplicaciones, sino que en este caso les voy a hablar de la gama de robots Delta de Schneider Electric. Soy Pera Garriga Isart, el responsable del control de movimiento en Schneider y, sin más, vamos a empezar. El contenido de la presentación lo que vamos a ver es, en primer lugar, las soluciones robóticas de Schneider no es el típico robot stand-alone, digamos, sino que es un conjunto de componentes con el que, además de controlar la máquina, controlamos también el robot. Por lo tanto, en primer lugar, veremos las piezas con las que hacemos este puzzle, hablaremos de, ya en más detalle, de la gama de robots a nivel ya de producto, herramientas y funcionalidades de las que disponen nuestros robots y veremos unos vídeos de ejemplo de aplicaciones para que nos hagamos una mejor idea de qué aplicaciones estamos hablando. De hecho, son las típicas de los robots Delta, pero un poquito más allá, porque en algunas aplicaciones combinamos varias geometrías con un mismo control. Y, finalmente, pues haremos un resumen de los puntos a recordar. Pues vamos a empezar viendo las piezas que forman esta arquitectura, las piezas que forman el sistema. Empezaríamos por toda una gama de controladores. Aquí es una gama muy granular en el sentido de que hay controladores desde cuatro ejes. Con este podríamos controlar un robot básico, X y Z más eje de giro, y hasta 130 ejes en un mismo controlador. Esto no tendría mucho sentido para controlar muchísimos robots con un controlador. Esto tiene sentido cuando tenemos que controlar una máquina que quizá tiene 110 ejes y, además, hay un final de línea con unos robots que también hay que controlar. Otra de las piezas importantes serían los servodrives y los servomotores. Hay toda una gama con distintas opciones de servodrive y servomotores. Las entradas-salidas, tanto en formato IP20 como en IP67 y entradas-salidas de seguridad, las de color rojo y entradas-salidas normales, que no son de seguridad. HMI, una gama muy amplia de HMIs, y en el caso de robótica también hay los típicos Teach Pendant, con el que tendríamos el hombre muerto y el paro de emergencia encima del propio HMI. La solución de seguridad. Aquí se dispone de seguridad, tanto, digamos, a nivel de maniobra, módulos de entrada-salidas de seguridad distribuida, y luego también seguridad en cuanto al movimiento. Por ejemplo, una máquina que tenemos que garantizar que la máquina no puede dispararse y aumentar la velocidad de forma descontrolada, entonces tendríamos las funciones de Safety Limited Speed, Safety Limited Torque, etcétera. Por otra parte, todo lo que sería el software, las librerías para hacer el Motion Pad, etcétera, etcétera, el tracking, todo lo necesario para las típicas aplicaciones de robótica. Y aquí tendríamos los robots en sí, digamos, la parte mecánica de los robots, desde los robots cartesianos hasta los robots Delta II, Delta III, de hasta cinco ejes. Esto es fabricado por Schneider. Y cuando hablamos ya de robots Scara, aquí la mecánica ya se complica mucho. Entonces lo que hacemos es, tenemos un acuerdo con Staubli, Staubli fabrica la parte mecánica, incorpora ya nuestros servomotores, ya conectamos a nuestros servodrives y controlamos el robot Scara. En el caso de los articulados de seis ejes, aquí empleamos el estándar de Staubli, el Univalp PLC, de forma que tenemos el programa de aplicación dentro del control, pero los movimientos los gestiona todos, el propio robot. Y finalmente, dispositivos de terceros, como puede ser el tema de la visión a través de los buses de campo basados en internet, pues podemos conectar cualquier sistema de visión de otros fabricantes, o bien, por ejemplo, encoders que se conectan al bus cercos, para cuando tenemos que hacer PIC con seguimiento y PLACE con seguimiento. Necesitamos dos encoders maestros que miran el movimiento de las cintas de entrada y salida, pues entonces utilizamos encoders directamente conectables a cercos para sincronizarnos al PIC y al PLACE. Esto sería un poco las piezas con las que vamos a construir nuestras soluciones. Vamos a imaginar que tenemos una aplicación que es una máquina, una Flow Pack de alta velocidad. Aquí tenemos el control de esta Flow Pack de alta velocidad, que en este caso tiene ocho ejes, tiene sus entradas, salidas, etc. Y a la salida de esta Flow Pack necesitamos dos robots por cuestiones de cadencia, de tiempo de ciclo, pues aquí tenemos dos robots de un fabricante, digamos, neutro, por eso tiene este aspecto, el armario control, el robot, etc. Necesitamos dos robots porque la velocidad nos requiere dos robots, con uno no da, entonces el producto pasaría por este primer robot y luego pasaría por este segundo robot. En este caso, lógicamente, estos robots están alone, tendríamos que conectarlos con el control porque se tendrían que comunicar de alguna forma para temas de formatos, etc. Necesitaríamos también que estos robots estuvieran de alguna forma comunicados con la máquina, un handshake de entradas y salidas para que todo esto funcione en perfecto sincronismo y coordinación, con lo cual, bueno, pues esto requiere una serie de interconexiones, estos armarios eléctricos van a ocupar un espacio, etc., quizá no es la mejor solución. Necesitaríamos también el encoder maestro conectarlo a los dos robots y aquí está lo peor a nivel de programación, tendríamos que hacer el programa en el robot 1, tendríamos que hacer el programa en el robot 2, ya llevamos dos programas y aquí, además, pues habría el programa de la máquina. El tema está en que para establecer todo este handshake, todo este intercambio de datos entre la máquina, el robot, las entradas-salidas, pues bueno, se requiere una programación, tanto en cada uno de los robots como en el programa de la máquina. Esto nos complica un poco la situación porque hay que desarrollar y mantener tres programas, el de la máquina, más el robot 1, más el robot 2, que serán muy parecidos, pero bueno, pero son dos programas a mantener, hay que conocer dos entornos y dos lenguajes de programación y esto nos dificulta también la puesta en marcha. Es relativamente fácil monitorizar y depurar este programa por separado, pero a la hora de monitorizar este handshake, estas señales de sincronismo, pues aquí se nos complica un poco la cosa. Vamos a ver cómo sería la solución en este caso de Schneider Electric, con esta arquitectura, con estos componentes que vamos a integrarlo todo en un mismo sistema. Tendríamos aquí la máquina con su control, con sus servomotores y la forma de verlo es que vamos a añadir otros servomotores, vamos a añadir estos servomotores que van a ser los que van a accionar el robot, pero el sistema lo va a ver como unos ejes adicionales, que en este caso moverán unas mecánicas con unas geometrías de alta. Vamos a utilizar, aquí tendremos un robot que tiene cuatro ejes a controlar, por lo tanto vamos a pintar aquí cuatro servomotores, en este caso estos servomotores llevan el servodrive integrado, de forma que con un único cable conectado a estas bases, podemos controlar por un solo cable muchos servomotores. Entonces tenemos estos cuatro con esta base de conexión, lo mismo para el segundo robot y esto va a otra base de conexiones. Ahora simplemente con una conexión de aquí al armario de control de la máquina, aquí tenemos que añadir un módulo que nos va a dar la conectividad a esta base y con esto ya tenemos integrados estos ocho ejes adicionales que nos van a mover los robots, más este eje adicional que nos va a mover la cinta. Muy bien, pues aquí le añadimos la mecánica de los robots, ya tenemos los dos robots, ya tenemos aquí nuestra multi picker, no hemos añadido ningún armario de control, simplemente hemos añadido un módulo al armario de control ya existente en la máquina, estamos ahorrando mucho espacio, simplificando mucho la instalación. Y añadiríamos aquí pues nuestra cámara, nuestro sistema de visión. En este caso a nivel de programación, puesto que los robots pasan a ser unos ejes más del sistema de control, esta CPU, este controlador, está manejando todos los ejes, sean de los robots, sean de la máquina, es un sistema totalmente integrado, un único programa está manejando la máquina y está manejando los robots, con lo cual es mucho más fácil de mantener porque tenemos un único programa, esto nos facilita, empezando por el desarrollo de la aplicación, la puesta en marcha, el mantenimiento, todo es más sencillo y un punto importante también es que en una misma máquina, un mismo controlador puede controlar un robot delta, puede controlar un robot delta más un escara, un cartesiano, cualquier combinación de geometrías es posible, con lo cual todavía más simple y en función del número de robots y ejes, pues la solución es más efectiva en costes porque con un solo controlador estamos accionando todos los robots, sean del tipo que sean. Vamos a ver esto en una aplicación real, en un ejemplo, imaginémonos esto que vemos aquí, estos puntos marrones son, no sé bien bien cómo se le llama, planté, es como si fuera una pequeña planta que empieza a brotar y tiene un poquito de tierra, como si fuera un pequeño flan y esto está lleno de estas plantas, creo que también le llaman semilleros, entonces de lo que se trata es de esto traspasarlo del invernadero al punto de venta y para esto hay que sacarlo de estos alojamientos y ponerlos en estas bandejitas que esto es lo que ya sale al mercado. Entonces tenemos un robot cartesiano que va a coger una fila entera de productos, digamos, las va a depositar aquí en una cinta, va a hacer un cambio de paso y los va a trasladar a una zona donde hay unos robots delta que los van a ir cogiendo y, digamos, palitizando en estas bandejas. Esta es la aplicación. Entonces vamos a ver la arquitectura de este sistema. La arquitectura de este sistema tenemos un controlador, en este caso capaz de controlar hasta 99 ejes y luego tenemos aquí los servodrives. Estos servodrives, cada servodrive en este caso controla dos ejes, pues aquí tenemos una serie de cintas que nos van a traspasar los productos de un lugar a otro, uno que mueve una cámara para inspeccionar el producto y luego pues aquí tenemos un motor y otro motor que accionan la mecánica de un robot cartesiano, en este caso XZ y luego tenemos aquí pues uno, dos, tres, cuatro motores más que mueven un robot delta y lo mismo otros cuatro motores que mueven otro robot. Pero la arquitectura es todo lo mismo. Este control va a tener un único programa, va a accionar todos estos servodrives, todos estos servomotores y vamos a mover los robots. No son robots standalone que hemos añadido y que tenemos que coordinar para que trabaje la aplicación. Por lo tanto esto queda un solo control, un solo proyecto, es mucho más flexible, es mucho más fácil y mucho más eficiente. Vamos a ver un pequeño vídeo de esto funcionando. Este sería el producto a la entrada de esta máquina que está muy concentrado para que ocupe poco espacio y aquí está el robot cartesiano que coge una fila, cambia el paso. Aquí la gracia en estas aplicaciones es cómo cojo yo estas piezas. Ahí está la dificultad del robot que vaya a una posición y vaya a otra. Esto es muy fácil y siempre va perfecto. El cómo diseñar el gripper, la pinza para poder agarrar cada una de estas plantas sin estropearlas. Aquí está la dificultad de las aplicaciones de robótica, los periféricos. Aquí vemos cómo tenemos ya los dos robots Delta que por aquí vemos cómo vienen. Aquí la pinza, el gripper es distinto. Fíjense que con estos alojamientos que se llaman pucks donde viene el producto y en este caso es como una pinza que agarra los flames para que nos entendamos por los laterales de una forma digamos delicada pero que los pueda coger y moverlos rápido sin que se dañen, etcétera. Es un ejemplo de aplicación en la que se combina un robot cartesiano más dos robots Delta para hacer estas simples operaciones. No es en este caso una aplicación de gran velocidad, muy espectacular, pero es interesante en este sentido. Ahora vamos a ver ya un poco el detalle de los robots Delta 3 de Schneider Electric, la gama de robots y características particulares que ofrecemos. Disponemos de varios tipos de envolvente. Tenemos este formato que se llama estándar, este formato que se llama flat y el formato compact. Este es el de batalla, aquí estaríamos hablando para sala blanca y cosas un poco más específicas que no son tan habituales, pero que tenemos una gama muy amplia y damos solución a todo tipo de aplicaciones. Bien, característica principal y diferenciadora diría yo de nuestros robots. Schneider Electric tiene la patente para fabricar los robots en acero inoxidable. Esto es importantísimo, no digamos ya para aplicaciones de packaging primario, donde el producto está en crudo, totalmente expuesto, no tiene ningún motor y ninguna protección. Aquí el acero inoxidable es un punto importantísimo. También en aplicaciones en food and beverage, en alimentación y bebidas, en farmacia, en cosmética. Si el robot es de acero inoxidable, mucho mejor. Yo muchas veces veo aplicaciones en las que gastan un montón en que todos los armarios eléctricos sean de acero inoxidable y el robot no es de acero inoxidable, con lo cual, bueno, mejor sería si es de acero inoxidable. Hay quien piensa, yo mismo la primera vez que vi que los robots eran de inoxidable, pensé, no serán tan rápidos como un robot de fibra de carbono. Pues no, el hecho de que sean de acero inoxidable no penaliza ni en costes ni en prestaciones. ¿Qué ocurre? Que la fibra de carbono tiene cuatro veces menos de densidad que el de acero inoxidable. Pero resulta que las patas del robot, la pared, el grueso, es cuatro veces menos y ya es igual de resistente. Incluso podríamos decir mucho más, porque el carbono ya saben que es una cosa muy frágil. Siempre hacemos la demostración, yo cojo una varilla de fibra de carbono y le doy un golpe y no hace falta darle muy fuerte para que se rompa y suelta con un polvillo que contaminaría toda la producción. Si cogemos una pata de inoxidable, le puedo pegar un golpe muy muy fuerte y como mucho le haré una pequeña marca, pero ni se rompe ni hace que el robot deje de funcionar. Si por alguna razón cayera una pieza del robot al ser de acero inoxidable, es detectable. La fibra de carbono no es detectable, con lo cual esto es un diferencial importante en este tipo de aplicaciones. En cuanto a velocidad, si cogiéramos catálogos de distintos fabricantes y comparáramos, veríamos que estos robots realmente en muchos casos son más rápidos que algunos de fibra de carbono. Están disponibles, aparte de todos estos tipos de envolvente, tenemos desde tres ejes hasta cinco ejes. X y Z, más rotación de la placa donde se monta el gripper y además de rotación, también está disponible el quinto eje que es la inclinación de esta placa. Por si tenemos que coger el producto, que en lugar de estar horizontal, pues hay que cogerlo en una inclinación y depositarlo en otra inclinación diferente. También nuestros robots tienen una gran capacidad de carga. El mismo modelo del robot, todos, absolutamente todos, son capaces de manejar hasta 15 kilos con el mismo modelo. No tenemos un modelo de 0 a 3 kilos y luego un modelo distinto de 0 a 8 kilos o de 3 a 8. El mismo modelo es capaz de manejar 15 kilos. Ustedes me dirán, bueno, 15 kilos, un robot delta no es la aplicación típica. No, es simplemente que puede llegar a mover hasta 15 kilos. Lógicamente no alcanzará las mismas aceleraciones moviendo 15 kilos que moviendo menos, pero es una característica notable. Y un punto importante también es la repetitividad. Todos, absolutamente todos, tienen una repetitividad de más o menos 5 centésimas de milímetro. Hay múltiples opciones de personalización. Hay clientes que, pues, quieren un modelo determinado de reductores. Pues ningún problema. Los podemos suministrar con ese modelo determinado. Incluso también suministramos la mecánica con referencias de motores de otros fabricantes. O algunos fabricantes que gastan unas cantidades notables al año y quieren que grabemos en láser en los brazos superiores el logotipo de la empresa, etc. Hay muchas, muchas opciones de personalización. Y un punto interesante también, que luego veremos en más detalle, es que estos robots tienen la funcionalidad Power and Work. Es un poco como si fuera el plug and place del Windows, pero a nivel industrial. Luego lo veremos un poco mejor. Entrando en un poco más de detalles, a nivel de envolventes, básicamente, esta envolvente tiene certificado para sala blanca, según la ISO 1464.4-1. En este caso, sería una opción para un grado de protección IP65 que le podamos dar con la manguera a efectos de limpieza, aunque no con chorro de alta presión. Y luego tenemos esta opción, el Compact. Es el robot de batalla. Es el que nos vale para todas las aplicaciones y es el más fácil de mantener. Si tuviéramos que hacer alguna operación referida a un motor, a un reductor, pues aquí no hay que desmontar todas estas protecciones que tenemos en este otro móvil. En todas las versiones, los brazos inferiores tienen un grado de protección IP69K. Aquí sí que le podemos dar el chorro de agua a alta presión sin ningún problema. Perdón. Bueno, estos son los brazos superiores, era simplemente para que se viera lo que son los brazos inferiores y los brazos superiores, está claro. Emplean todos los rodamientos son cerámicos y así de esta forma no requieren lubricantes. En la industria de la alimentación, por ejemplo, pues los lubricantes podrían generar algún problema, aunque fueran certificados para aplicaciones alimentarias, quedaría muy mal una gotita encima del producto. Aquí tenemos los diferentes tamaños. Tenemos desde el P2, que este es de 800 milímetros, lo que sería el working envelope, la zona de trabajo. El P4, aquí ya estamos hablando de 1200, de hecho, esto es el rango más habitual. En un rango de 1200, la mayoría, yo diría el 85% de las aplicaciones es lo que necesitan, pero si tenemos que ir más allá, pues aquí estamos en 1400 con el modelo P5 y para aplicaciones ya no tan habituales tenemos el P6 que llega a 1600 milímetros. Esto ya es un rango de trabajo un poco exagerado quizá para la mayoría de aplicaciones. Con lo cual, con estas cuatro tallas, digamos que cubrimos perfectamente toda la gama de posibles aplicaciones de robots Delta. Todos, todos, absolutamente todos los modelos admiten esa capacidad máxima de carga de 15 kilos. Claro, no es lo mismo con estas longitudes de brazos aguantar 15 kilos que con estas aguantar 15 kilos cuando esto está en una posición extrema, pero todos admiten estos 15 kilos. Y, por otra parte, todos tienen la misma repetitibilidad de esas más o menos 5 centésimas de milímetro. Estas serían las curvas de velocidad en pics por minuto según el tamaño del robot y según la carga, basado en el típico perfil de movimiento de la U invertida que digo yo de subir 25 milímetros, desplazarnos 305 y bajar 25 milímetros. Todos los fabricantes dan este dato en base a este perfil de movimiento y simplemente haciendo movimiento continuamente sin tener en cuenta que cuando llegamos a la posición de pics hay un tiempo para accionar el gripper. Aquí nos olvidamos de este tiempo. Aquí estamos midiendo solamente la velocidad del robot. Entonces, tenemos la curva más clara en verde claro para este perfil de movimiento y esta otra curva para este otro, donde aquí ya es un poco más real. Aquí ya subimos 70 milímetros, nos desplazamos 400 y bajamos 70 milímetros. Aquí vemos, por ejemplo, que el robot este P2 pues alcanza 253 ciclos por minuto sin carga. En este caso, a medida que lo vamos cargando, pues lógicamente con 3 kilos esto ya baja a 150. Y lo mismo para el otro perfil de movimiento, en el caso de este otro perfil de movimiento sin carga llega a 192 ciclos por minuto y con 3 kilos pues ya estaría en 125 aproximadamente. Así, tenemos aquí lo mismo para el P4 y para cada uno de los modelos, para poder valorar en base a una carga, determinar más o menos cuántos pics por minuto puede hacer el robot. Este es un vídeo que llegamos a medir realmente hasta dónde podíamos llegar con un robot de los pequeñitos, del tamaño P2. Aquí vemos el movimiento a cámara súper rápida para ver que realmente está haciendo este movimiento. Esta pantalla de metacrilato está vibrando porque esto es un robot de laboratorio que no tiene una estructura súper reforzada. Entonces, a estas velocidades vibra un poco el metacrilato. Ahora lo vemos a velocidad real. Y en este caso no son 253 pics por minuto que habíamos visto, sino que este robot llega a los 301 ciclos por minuto. Mucho más de la característica que damos como válida en el catálogo. Y aquí tendríamos las mismas curvas para el modelo P5, para el modelo P6, etc. Aquí vemos el área, toda el área de trabajo. Porque claro, una cosa es el diámetro, pero en base a la profundidad esto va variando. De forma que aquí tenemos de menos 400 a 400, tenemos estos 800 del modelo P2. Pero a medida que ahora ya bajo a más profundidad, esto se va reduciendo, se va reduciendo. Con lo cual, aquí vemos el working envelope, que se llama la zona de trabajo real en base al diámetro y a la profundidad. Y vemos lo mismo para todos los modelos, para el modelo P4, para el modelo P5, P6. Y si nos encontráramos con alguna aplicación que el P6 tuviera que llegar a más profundidad, tenemos un modelo que es el P6 Extended, que es capaz de bajar unos 70 milímetros más que el P6 normal. ¿Qué quiero mostrar con esto? Pues que cubrimos cualquier aplicación donde podamos necesitar un robot Delta 3. A nivel de opciones, tendríamos, en primer lugar, el eje de rotación sobre el eje Y. Hay varias opciones. Tenemos un modelo de robot que el motor del giro está en la parte superior del robot fija. Y transmitimos, con una cardán telescópica de titanio, transmitimos el giro a donde tenemos el parallel plate, donde está el gripper. Esta opción, bueno, pues esta opción, la característica que tiene es que no estamos añadiendo peso a mover al robot. Con lo cual, pues los ciclos que alcanzaremos serán más que si utilizamos la opción de montar el servomotor y un pequeño reductor directamente moviéndose con el robot. En este caso, bueno, tiene la ventaja de que la posible pequeña holgura que voy a tener con la transmisión telescópica, aquí no la tenemos. Es mucho mejor la rigidez mecánica, pero claro, estamos añadiendo esto de aquí, pues tiene un peso que penaliza algo los ciclos por minuto del robot. Hay otras opciones, que es esto, básicamente, pero encapsulado de una forma que queda mucho mejor, tendría este aspecto. Aquí dentro habría el motor con el reductor y aquí es donde colocaríamos, donde atornillaríamos el parallel plate, donde montaríamos el gripper. Esto está disponible también en versión higiénica, de forma que aquí esto está diseñado para que no se pueda acumular suciedad en ninguno de los puntos. Luego tenemos el quinto eje adicional, además de rotar sobre el eje Y, también podemos rotar sobre el eje X. Sería, aquí es donde tendríamos montada la placa y podríamos inclinar de esta forma y podríamos girar de esta otra forma. Sería un robot delta de cinco ejes. También hay una opción, si nos interesa, si tenemos que hacer cambios de gripper automáticos, de forma que el robot tiene que ir a buscar un gripper, desanclar el gripper que tiene, ir a coger el otro y anclarlo. Entonces, este quinto eje, este en definitiva es un quinto servomotor que hay aquí, acciona una pieza que lo que hace es bloquear el gripper. Esto también podría ser neumático, pero por ejemplo en la industria farmacéutica lo de la neumática es una cosa sucia que suelta aire al ambiente y que contamina el ambiente. Con lo cual, pues tenemos esta opción de utilizar el quinto eje como eje auxiliar para este propósito, típicamente. Luego, a nivel de recambios, aquí ofrecemos el 100% de las piezas del robot se suministran como recambio. Hay algunas piezas, por ejemplo, estas piezas que están en cada una de las rótulas de los brazos del robot. Esto, lógicamente, está sujeto a un desgaste y al cabo de no sé cuántas horas de funcionamiento, pues hay que cambiarlas. Pero también están disponibles todo tipo de tornillería, todo tipo de las juntas cardalán de la transmisión telescópica, etcétera, etcétera. Todos los recambios están disponibles, se suministran como una referencia más, como otra cualquiera. De forma que todo esto, el motor, lo que sea, nos simplifica al final el mantenimiento. Bien, ahora vamos a hablar de las herramientas y funcionalidades que incorpora nuestra arquitectura, tanto para los robots como para los ejes que controlan la máquina. Lo que les había comentado del Power and Work. ¿Qué es esto del Power and Work? Es un poco como el Plug and Play del Windows, pero a nivel industrial, podríamos decir. Entonces, su funcionalidad, el objetivo, es simplificar los trabajos de mantenimiento y eso quiere decir maximizar la producción. Más rápido sea el mantenimiento, menos producción vamos a perder. ¿A qué aplica esto? Bien, esto aplica a cuando hay que hacer una sustitución de un servomotor. Pero imaginémonos que tengo que reemplazar un servomotor, pero no tengo esa referencia de motor, pero sí tengo un motor que mecánicamente tiene el mismo tamaño de brida, pero tiene un stack más, con lo cual es un poco más largo y tiene un poco más de par. ¿Qué ocurriría si no tenemos Power and Work? Pues que tendríamos que abrir el software de programación del robot, de la máquina, tendríamos que ir a un sitio donde especifica la referencia del motor, tendríamos que cambiarla para darle la nueva referencia del nuevo motor, descargar la aplicación, cruzar los dedos y que todo funcionara bien. Con el Power and Work es tan simple como cambiamos el motor, le damos tensión a la máquina y la máquina trabaja automáticamente. Esto también permite que personal menos especializado pueda realizar esta operación. Lo habitual sería que debiera de hacer esto una persona que tuviera la capacidad de manejar el software de programación y en este caso lo podría hacer un mecánico, por decir algo, porque lo único que necesitará es hacer la sustitución mecánica y dar tensión de nuevo al sistema. Esto sería en el caso de cambiar un motor. En el caso de cambiar un servodrive sería muy parecido. En este caso podría ocurrir que en el almacén tenemos servodrives de 27 amperios de pico y yo necesitaba uno de 15. Con una arquitectura tradicional tendría que abrir el software de programación, cambiar la referencia del servodrive y aquí no tengo que hacer absolutamente nada. Quito un servodrive de 15 amperios, instalo un nuevo servodrive de 27 amperios, doy tensión y la máquina funciona. Power and Work. Hay otras situaciones donde esto todavía da más valor. Imagínense que la máquina lleva, el robot, lo que sea, lleva cuatro años en funcionamiento y resulta que ahora tengo que cambiar un servodrive. Pero no lo tengo en el almacén, tengo que comprar una nueva unidad. ¿Qué va a ocurrir? Pues que el firmware que venga en este servodrive ya no se va a parecer mucho al firmware que tenía la anterior. Con lo cual la situación normal sin Power and Work sería, necesito una herramienta para cambiar el firmware, necesito el fichero con el firmware a la versión correspondiente, tengo que transferir el firmware, tengo que cruzar los dedos para que esta nueva versión del firmware sea compatible con el firmware de las entradas salidas, con la CPU, etc. Es una situación delicada y muchas veces puede llevar muchas horas de máquina parada. Con el Power and Work el sistema lo que hace es guardar todos los firmwares de todos los dispositivos que intervienen en la arquitectura, los tiene almacenados en la CompactFlash, como si fuera el disco duro de un PC, en este caso es una CompactFlash. Cuando detecta, al escanear el bus Cercos, cuando detecta que hay un servodrive que no tiene el firmware que le corresponde, que debiera de tener, automáticamente se lo transfiere, el propio controlador lo transfiere de forma transparente al usuario y al cabo de unos 60 segundos que suele tardar, la máquina arranca normalmente. El Power and Work ha hecho el trabajo por nosotros y nos ha ahorrado horas de máquina parada. También esto aplica al caso de sustitución de un controlador. En este caso es tan simple como tener guardada una imagen de esa CompactFlash en un PC, de forma que yo cojo la CompactFlash del nuevo controlador, le cargo la imagen que tengo guardada en el PC, arranco y todo funciona exactamente de la misma forma que cuando se paro. También, bueno ya lo he contado, lo de las versiones de firmware de los servodrives. Esto sería un poco una pincelada del Power and Work. Otras herramientas interesantes son, a la hora de desarrollar un proyecto, es disponer de robots virtuales. En este caso es un software de simulación que tengo el robot virtual y interconecto los servomotores del robot con los servomotores en modo virtual de mi programa de aplicación. Con lo cual estoy viendo lo que hace la máquina, estoy viendo los robots virtuales moviéndose sobre este simulador. Esto me va a permitir que cuando tengo ya la aplicación validada en modo virtual, voy a la máquina real y en principio pues debiera de funcionar y va a decir a la primera, pero si funciona a la primera es que no lo hemos probado bien. Pero nos vamos a ahorrar mucho tiempo. Luego, herramientas también pensando en facilitar el mantenimiento. Herramientas de diagnóstico por si tenemos algún problema de hardware con el sistema. Esto es tan sencillo como cogemos nuestro PC, nos conectamos con un cable Ethernet al controlador, le decimos que coja los datos y luego aquí en este PC vemos los datos. Básicamente, lo que vemos es toda una serie de data loggers que tiene el sistema internamente donde nos va a decir, pues este eje ha entrado en error de seguimiento. La tensión de alimentación ha bajado por debajo de 18 voltios en este momento. Nos va a dar en todo momento qué es lo que está pasando y lo vamos a poder visualizar de una forma muy amena. Por ejemplo, aquí nos está enseñando el control, el anillo de cercos con todos los servomotores. Nos está enseñando la topología. Simplemente, clicando encima de un equipo, aquí nos enseña la información, en qué estado está, etcétera, etcétera. Si hay un problema de que se me interrumpiera el bus cercos por una mala conexión o por cualquier motivo, aquí me diría, aquí, aquí tienes el problema. Seguiría funcionando porque es un anillo y estos servos funcionarían por este lado y los otros funcionarían por aquí, pero el sistema me está avisando de que hay este problema para que pueda proceder a arreglar este problema, localizar el cable donde falla la conexión. Es una herramienta muy útil a la hora de solucionar problemas de hardware. Bien, y pasamos ya al siguiente apartado donde les voy a mostrar una serie de aplicaciones reales en las que estamos utilizando nuestros robots Delta 3. Vamos a empezar por una aplicación muy sencilla. No es ninguna aplicación de alta velocidad ni tiene visión, es digamos que bastante sencilla. Básicamente, aquí nos llega la producción de una línea de estos pastelitos y por aquí nos llega la producción de otra línea. Tenemos una única máquina envasadora Flow Wrap, que es esta cinta de aquí con los canjilones. Entonces, tenemos que alimentar esta Flow Pack de las dos líneas que nos están suministrando el producto. Y el robot simplemente va cogiendo a medida que le va llegando producto de una línea u otra línea y lo va introduciendo en la cinta de entrada a la Flow Pack. Muy, muy sencilla. Lo único que tiene es, aunque no lo parezca, el PIC lo hace con tracking. Si se fijan, coincide a veces que cuando, en el momento en que coge, hace el avance del producto. Y si se fijan, verán que realmente el robot también se desplaza porque está en tracking. De hecho, el tracking no tiene ninguna dificultad. Es simplemente cuando se programa el robot decirle que el sistema de coordenadas de la cinta haga tracking respecto a un encoder maestro o respecto a otro eje. Se vincula y me da lo mismo. No me implica ningún cambio en la programación el hecho de que esté en tracking o no esté en tracking. Pues esta es una aplicación, ya lo ven, de lo más sencillo en este caso. Aquí, bueno, no es imprescindible que esto sea de inoxidable porque en este caso no es packaging primario. El producto ya viene protegido, ya viene envuelto, con lo cual si esto fuera de fibra de carbón y se rompiera una pieza, bueno, pues no sería tan grave. Pero si es inoxidable, pues muchísimo mejor. Esta es una primera aplicación. Más aplicaciones. En este caso se trata de coger estas pechugas de pollo y depositarlas en unos blisters, en unas bandejas de plástico. Las pechugas pasan por un pesaje dinámico para saber el peso de cada pechuga. Se miden con un sistema de visión y se posicionan en la cinta. Entonces los robots, hay dos porque tenemos que ir a 200 por minuto y con un solo robot es imposible. Hay que poner dos robots y lo que van haciendo los robots es ir cogiendo combinaciones que den el peso resultante y lo van depositando en las bandejas. Entonces, cuando hay, aquí lo vemos, cuando hay alguna pechuga que no entra en ninguna bandeja por peso, entonces lo lanzan a una caja, que estas cajas es para suministrar el producto a granel. Ya no importa el peso, lo van tirando allí. Esto se ve a cámara lenta para ver cómo realmente lo coge, lo lanza, etc. Es otra aplicación. Aquí también el acero inoxidable es imprescindible. Esto tiene que ser inoxidable, sin ninguna duda. Bien, más aplicaciones. En este caso se trata de trozos de pescado en los que hay que cortarlos para facilitar la extracción de las espinas. Entonces, aquí hay un sistema de visión de rayos X y los robots cortan el pescado por chorro de agua, de forma que queden troceados para que luego se puedan sacar las espinas muy fácilmente. Ahora veremos, aquí van haciendo estos cortes. Aquí sí que el corte hay que hacerlo en tracking. Y veremos que, en este caso, ha salido entero. Aquí ya vemos que ha cortado unos trozos que luego los separan, etc. Aquí también el inoxidable es imprescindible totalmente. Más, perdón. Bueno, esta es la típica del bomboncito, el chocolate, que hay que ir cogiendo e ir depositando en la típica bandeja. De hecho, la velocidad es relativamente baja por lo que se puede conseguir con estos equipos. Pero bueno, hay dos robots para dar la cadencia. Y bueno, ya ven que también está haciendo tracking porque hay veces que cuando coge la cinta está en movimiento. Pero bueno, es una aplicación muy típica, no tiene ninguna peculiaridad muy destacable. Esta es simplemente para ver lo bien que va el tracking. Es una aplicación que es una pick and place de cornetos de estos helados. Y es simplemente para ver que tanto como hace el tracking al place como al pick, pues vemos que esto va en perfecto sincronismo. El tracking funciona muy bien. Y esta, pues ya lo ven. No hay nada que decir de esta aplicación. Esto en este caso no está en producción real. En este caso son pruebas de validación del robot antes de enviarlo a casa del cliente final. Tampoco tiene nada destacable. Y ya para terminar vamos a poner una serie de puntos, puntos a recordar, lo he llamado yo. Creo que son los puntos más relevantes a recordar. El tema del acero inoxidable. Schneider Electric es el único que puede fabricar robots en acero inoxidable. Y para las aplicaciones de packaging primario, yo creo que esto debería ser obligatorio. El acero inoxidable no penaliza en prestaciones ni en costes. Y sí que nos da una serie de puntos que son mejores. El robot es más fuerte. Podemos manejar 15 kilos con un mismo modelo de robot. Y la repetitibilidad es realmente muy buena. Tenemos una gran gama. Tenemos desde 3 tipos de envolvente para trabajar en sala blanca. Versiones para trabajar en zonas donde tenemos que darle con la manguera. Versiones más estándar, más de batalla. Hay varios tipos de envolvente. Y dentro de cada envolvente hay hasta 5 tallas de robots que nos van a permitir cubrir toda la gama de aplicaciones. Desde un working envelope de 800 milímetros hasta uno de 1600. Y una versión extendida que nos permite bajar 70 milímetros más del estándar. Con lo cual tenemos solución para todas las posibles aplicaciones de robots Delta. En este caso, en aplicaciones de motion en general y en el caso de robótica es un poco lo mismo. Es muy importante el know-how. Hay que tener... No es como un PLC que todo el mundo es capaz de programar una secuencia de activación, de salidas en base a unas entradas, etc. El mundo de motion requiere un cierto know-how, un saber hacer, un... Conocer cuatro cositas que no es que sean muy, muy, muy complejas, pero que hay que conocerlas. Entonces, en Schneider Electric tenemos este know-how, tenemos partners, integradores de máquinas certificados por Schneider que tienen estas capacidades para desarrollo de grippers, toda la periferia de los robots, las cintas de entrada, salidas, los... La estructura, donde montar los robots, etc. Este es un punto importante también a tener en cuenta. Y un punto que en general yo considero muy, muy interesante es que Schneider Electric es un proveedor global y a nivel mundial. Schneider Electric puede suministrar todos los productos necesarios para una máquina, para una instalación, desde los pulsadores, desde los contactores, variadores de frecuencia, HMI, fuentes de alimentación, PLCs, controladores PAC, como es el caso de los robots, los robots, etc. Absolutamente toda la gama de productos. Y bien, pues con esto finalizo. Darles las gracias por la atención prestada. Espero que les haya sido interesante y cualquier duda, cualquier consulta, estaré encantado si me envían un e-mail a esta dirección de correo electrónico que ven aquí, estaré encantado de... encantado, perdón, de darle respuesta. Muchísimas gracias por su atención.